Y uno de los eventos sobre tablas más importantes de la capital no se apaga en tiempos de crisis. Se trata del Festival de Teatro Alternativo Festa, que en su versión 2020 será virtual y traerá a las pantallas de los computadores y celulares de los amantes de la dramaturgia más de 90 obras online. Desde el próximo 26 de junio y hasta el 5 de julio, iniciará la programación online con 93 obras de teatro, danza, lectura y performance, a cargo de 47 grupos de Bogotá, 26 grupos nacionales y 19 invitados internacionales de países como Ecuador, Noruega, Francia, Japón y México, entre otros. Este año la programación está diseñada para los públicos adulto e infantil, que durante 10 días podrán elegir el contenido que deseen y que estará publicado por 24 horas. ¡El corazón de lindo de siempre venimos! ¡Santando! El Festa 2020 es gratuito y para disfrutar de lo mejor de las tablas solo debe ingresar a la página www.corporacioncolombianadeteatro.com La programación es muy grande, es de todas maneras un esfuerzo por mantener vivo el contacto de los grupos de teatro colombianos con el público.